El primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz Canel Bermúdez, al intervenir en el sexto pleno de la organización, se refirió que el reto del partido está orientado a la urgencia de buscar soluciones ante los desafíos económicos del país, así como la reserva de los cuadros que ocuparan los principales cargos de la nación. No hemos estado en activo ni con los brazos cruzados. Hemos aprobado e implementado medidas, acciones, yo diría que en demasía, la cuestión está en cuán rigurosos hemos sido en su aseguramiento político y administrativo, en su concreción, sin dejar de desconocer que muchas de estas medidas, para iniciarlas, para avanzar en ellas, para poderlas implementar, regular e incluso aplicar gradualmente y las detener gradualmente, la mayoría necesita componentes en divisa de los cuales nos hemos dispuesto. El presidente cubano hizo un análisis de los debates sostenidos en las diferentes provincias a partir de las visitas realizadas por la máxima dirección del país en enero y su continuidad en el mes de mayo. Ha sido un proceso crítico, aseguró, sin autocomplacencia. En tal sentido, valoró las experiencias positivas de los territorios, logradas con trabajo y sentido de pertenencia. ¿Qué hemos visto en esos buenos ejemplos que siempre están en cada uno de los territorios? Bueno, capacidad de gestión de productivos o directivos. Hemos visto voluntad y constancia para no dejarse aplastar por las circunstancias. Hemos apreciado personas que se han dispuesto a superar la adversidad y lo han logrado. El jefe de Estado convocó a seguir potenciando la autonomía municipal, sobre todo para la producción de alimentos, con la premisa de que al partido nada le es ajeno. Es un imperativo, dijo, recuperar la agricultura y para ello es vital realizar inversiones, además de eliminar la cadena de intermediarios en la comercialización que encarece la mercancía en su viaje del campo a la tarima. Díaz Canel hizo referencia a las medidas en las que se trabaja para la captación de divisas, lograr la estabilidad electroenergética, la calidad y rapidez en la inversión extranjera, el incremento del comercio electrónico, entre otros aspectos relacionados con el mejoramiento de conquistas sociales como la salud y la educación. En todo desempeño, el obstáculo fundamental sigue siendo el bloqueo de los Estados Unidos, recrudecido en los momentos más complejos de la pandemia de la COVID-19, impactando de manera negativa en la calidad de vida del pueblo. Yo siempre pongo el ejemplo, la brutalidad, la perversidad, la maldad con que el gobierno de Estados Unidos se ensañó con este pueblo cuando la COVID. Eso a mí no se me olvida nunca en la vida. Y lo voy a reclamar donde lo tenga que reclamar. Y el pueblo tiene que conocer eso. Fueron perversos, fueron brutales, fueron genocidas. Ese es el enemigo que tenemos. Y ese sí tiene la mayor parte de las culpas de las cosas que nos pasan a nosotros. Porque se ha ensañado con esta revolución y se ha ensañado con este pueblo. Díaz Canel concluyó sus palabras al sexto pleno con la convocatoria de enfrentar los desafíos de estos tiempos con fe en la victoria. El camino está lleno de desafíos y adversidades que estamos obligados a enfrentar y a superar con espíritu de victoria, con esfuerzo y talento, con empeño, con unidad y sobre todo con creatividad. El tema no es resistir. El tema es resistir y crear aves. Hay que pasar del discurso a la acción con participación, integralidad y agilidad. Haciendo cada uno lo que le corresponde, alentando, motivando y demostrando que sí se puede. Implementemos con eficacia todo lo que en este pleno se ha propuesto y vamos a lograr la victoria. Muchas gracias. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.